A partir del 7 de octubre, la Nakba, la catástrofe, como se conoce en Palestina, se intensificó. Un proceso de genocidio que se inició en 1948, pero que con la razón de Estado de Israel, tras el ataque de Hamas, parece no tener ahora límites. Frente a este genocidio, un grupo de autores, periodistas, filósofos de Chile, reunió a voces de todo el continente, judías, de origen judío y de origen palestino, para reflexionar sobre este hecho, sobre este genocidio, y de alguna forma dar una voz ante el silencio que parece mundial. Estamos acostumbrándonos a ver imágenes de niños muertos, de ciudades destruidas, y ya pasan a ser algo de color en los medios masivos, pero la masacre continúa. Bueno, estamos con Farid Ezerán, Rodrigo Carmi y Pablo Eslachesky, editor de este libro, Anatomía, Palestina, Anatomía de un Genocidio, que en Argentina lo edita Dinta Limón en conjugación con LOM, ediciones de Chile. Farid, ustedes arrancan la presentación del libro diciendo que esto es un grito contra el silencio. ¿Qué es lo que estamos callando? ¿Qué es lo que la humanidad está callando? Bueno, primero agradecer esta posibilidad de expresarnos aquí, y felicitarlo por este espacio de libertad, de libertad de expresión. Bueno, justamente nuestro objetivo, cuando nos juntamos con Pablo Eslachesky y Rodrigo Carmi, y decidimos convocar a un grupo de intelectuales, tanto de origen judío como de origen palestino, de distintos países, de Argentina hay cuatro, de Palestina hay dos, de Estados Unidos hay dos, de Colombia, de México. Asumimos que aquí había un tema, porque nadie hablaba de lo que estaba ocurriendo en Palestina. Nadie hablaba, había un silencio tremendo y veíamos las imágenes brutales. Y en enero de este año enviamos cartas de invitación a un conjunto de intelectuales para participar en esta reflexión coral, en torno a lo que nosotros denominamos en ese minuto, porque era evidente, que es un genocidio. Y quisimos hacer este libro y convocamos a estos intelectuales, porque nos parecía que había que romper esa complicidad del silencio, de ver esas imágenes horrorosas, de ir contando a las víctimas, 5.000 víctimas, 10.000 víctimas, 15.000 víctimas, 20.000 víctimas, vamos ya en más de 40.000 muertos, más de la mitad mujeres y niños, y nadie decía nada. Nadie hablaba del tema, se soslayaba. Se hablaba, por supuesto, del atentado del 7 de octubre, pero se hablaba de pronto de la legítima respuesta de Israel como si hubiera habido una asimetría entre el Estado con el ejército más poderoso del Medio Oriente con un país que está ocupado de partida, un país que está bajo ocupación, de parte de las fuerzas de ocupación israelí. Entonces, lo primero que quisimos romper fue ese silencio cómplice. Y asumimos que en esa complicidad no estaba la gran parte de los judíos, de intelectuales, de académicos, de gente que efectivamente ha levantado la voz en torno a la defensa de los derechos humanos históricamente. Por supuesto, no estábamos quienes somos de origen palestino, que hemos visto desde el año 48 y desde antes efectivamente lo que ha ocurrido con esto. Entonces, fue romper esta complicidad del silencio que no quiere decir las cosas por su nombre y que no quiere hablar de que lo que está ocurriendo desde hace varios meses es un genocidio brutal, como también lo han establecido los organismos internacionales. Pasemos con Rodrigo, ya que estamos, vamos uno a uno. Me preguntaba antes, cuando estábamos hablando del silencio, si ese silencio no es también una vergüenza, ¿no? De no poder ofrecer otra respuesta ante esta catástrofe, esta masacre, ante este genocidio, digamos, como izquierdas, incluso como humanidad, ¿no? Sí, a mí me parece que en ese sentido resulta interesante una de las cuestiones del libro es que instala concretamente el problema del genocidio situándolo política e históricamente. Es decir, no es un genocidio puntual que se desarrolla, digamos, desde el 7 de octubre, sino que más bien obedece, como tú bien presentabas, a un proceso de colonización. Y creo que la palabra colonización es muy importante acá, y está, de alguna manera recorre varios textos del libro. La palabra colonización es muy importante acá porque tiene varios niveles, ¿no? Por supuesto, una colonización que comienza en el año 48 con la fundación de Israel, una colonización que implica una serie de operaciones, ¿no? La expulsión, limpieza étnica, la ocupación militar de territorios que internacionalmente están reconocidos para Palestina, ¿no? Y una reconfiguración bajo ciertas matrices liberales que comienzan a intensificar paradójicamente las formas de segregación desde los años 90 cuando se establecen los acuerdos de Oslo que comienzan, de alguna manera, a naufragar por distintos lados, ¿no? Y yo diría que esa colonización se intensifica. Justamente encontramos un cuarto momento de esa colonización en los acontecimientos del 7 de octubre que están totalmente inscritos en esta historia. Y yo creo que la primera cuestión para inteligir, ¿no? Para comprender lo que está sucediendo es entender esa historia, entender ese contexto, ¿no? Y lo segundo es entender que aquí no es un genocidio simplemente que surge de la nada, por lo tanto, sino que es un proceso de colonización que está en curso y que tiene varios niveles, dentro de los cuales, ¿no? La colonización sobre territorio palestino, por supuesto, ¿no? Limpieza étnica, etc. Pero también hay otros niveles de la colonización, también de la conciencia judía, ¿no? Israel también coloniza una cierta conciencia judía, una cierta historia judía que la erige bajo la forma mitológica, ¿no? Y en tercer lugar también hay una tercera, por así decirlo, nivel de la colonización que ya no está restringida al territorio palestino, sino a distintos otros lugares del planeta, como por ejemplo nuestros países latinoamericanos, donde comienza a actuar la censura, donde comienza a restringirse la libertad de expresión, precisamente para no decir, por ejemplo, un nombre, ¿no?, como Palestina, ¿no? En los grandes medios de América Latina, ¿no?, que están totalmente subsumidos a las corporaciones mediáticas norteamericanas o europeas, el nombre Palestina queda desplazado y silenciado por el nombre Gaza, por jamás terrorismo y etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido este libro también vuelve a poner de relieve, ¿no?, el nombre Palestina, ¿no?, anatomía de un genocidio, ¿no? Y nos parecía que era bien importante instalar esa voz y ese contexto a estas dos nociones que me parecen que son claves para pensar la cuestión palestina. colonización, por un lado, porque cada vez que se plantea el problema, se lo plantea en base a una asimetría falsa, que era un poco lo que planteaba Farideh, y se lo plantea bajo esta asimetría porque no se entiende, no se ve, que la cuestión palestina es una cuestión colonial, ¿no? Y por lo tanto es asimétrica la relación, ¿no?, y donde el nombre palestina siempre queda bajo la subsunción, ¿no?, de la voz del otro, digamos, ¿no?, del nombre del otro, ¿no? Ok. Justo vos lo nombraste recién, Rodrigo, lo que te iba a preguntar, Pablo, hay una captura, ¿no?, de lo judío por el Estado de Israel, del pueblo judío, de la razón, hay una colonización, como me decía, Rodrigo, del judaísmo por parte del Estado sionista genocida, ¿no? Que, como ahorita no es nuestro nombre, ¿no?, que son muchos los que lo están diciendo. Sí, absolutamente, y muy lamentablemente, es decir, si uno mira la historia del pensamiento judío de izquierda, por ejemplo el Bund, el Partido de los Trabajadores en el Yidishlan, la fuerza más importante en los países del Este, antes de la Segunda Guerra Mundial, eran antifascistas, antinazis y antisionistas. Y gran parte de la participación judía en los movimientos transformadores del principio del siglo XX, cuando ya existía el sionismo, buscan transformar la realidad, un mundo más humano para todas y todos, y no solamente para los judíos, por más que el Bund reconocía una especificidad del tema judío. Lamentablemente, desde la existencia del Estado de Israel, el sionismo ha hegemonizado el pensamiento, ha limitado al final la diversidad dentro del mundo judío, y se ha establecido un cierto, no un cierto, un brutal silencio por parte del mundo intelectual de la izquierda judía, frente a las atrocidades que comete Israel. Y han establecido una falsa equivalencia entre antisionismo y antisemitismo, que son cosas absolutamente diferentes. Es decir, el antisionismo es una lucha anticolonial, y claramente Israel es una expresión del colonialismo que dominó el siglo XIX y siglo XX, la historia del mundo, y mismo desde mucho antes, en el Medio Oriente. Y las luchas antisionistas son luchas absolutamente legítimas y necesarias, que no tienen que ver con luchas racistas, tienen que ver con luchas de liberación de los pueblos. El libro, en las voces judías, justamente, trabaja muy bien en romper esa equivalencia y mostrar cómo al final el judaísmo se ha visto rehén del dominio de Israel, que está cometiendo los crímenes que como pueblo judío vivimos a lo largo de la historia. Las mismas prácticas de deshumanización, de la lógica de la gran Alemania, el gran Israel, de arrasar con pueblos enteros, de matar familias enteras que hicieron los nazis, lamentablemente hoy día están haciendo judíos en Israel, el ejército judío con la población palestina. Y como judíos tenemos el deber ético y moral de no aceptar eso, levantar la mos. Y también como latinoamericanos, que sufrimos la represión, sufrimos el horror. El nunca más pierde sentido si es solamente un nunca más para unos y no para otros. El nunca más es para todos. Y tenemos en ese sentido la obligación moral como judíos de levantarnos y decir, como se ha expresado en muchas partes del mundo, no en nuestro nombre. Y solidarizar con toda nuestra fuerza, con el dolor y con el sufrimiento que está viviendo el pueblo palestino para que en esa zona, en esa zona, en Palestina, en Israel, todas y todos podamos tener los mismos derechos, podamos tener una vida digna y no unos, entre comillas, una democracia y el resto, al final, una esclavitud y una persecución diaria en su cotidiano. Todo el tiempo resuena esta suerte de teoría de los dos demonios que acá en Argentina definimos esta oposición entre esos dos bandos equiparables que se enfrentan. ¿Qué es una falacia y que genera además un montón de censuras, autocensuras, malas lecturas? ¿Cómo se puede romper eso? ¿Cómo se puede establecer otras lógicas? Bueno, el libro justamente intenta establecer un diálogo, una conversación con otras miradas y con otras lógicas. El libro asume la necesidad no solamente de desenmascarar el tema de este silencio y lo que hay detrás del silencio, porque hay una complicidad. O sea, quien cae frente a un genocidio es cómplice, eso es evidente. Pero intenta también entregar los argumentos para una reflexión que de alguna forma ha sido neutralizada, ha sido anulada, ha sido acotada en determinados espacios y no ha irrumpido con fuerza, que tiene que ver, por ejemplo, en torno a lo que significa el sionismo, en torno a lo que significa efectivamente el antisemitismo, porque bajo el término de que quien está hoy día interpelando al Estado de Israel, acusándolo de genocidio, es un antisemita. Evidentemente que eso es una falacia, y es una falacia argumentativa. Y el libro apunta justamente a echar abajo esos argumentos, esos conceptos, el antisemitismo, el antisionismo y lo que está detrás del sionismo y lo que está detrás de esta frase del antisemitismo. ¿Cómo hacerlo? Es justamente reflexionando y por eso a la riqueza, no solamente de este libro, de la necesidad efectivamente de lo que han escrito intelectuales de distintas partes del mundo que se han expresado. Y en ese sentido quería señalar algo que no es menor. Estamos aquí en Buenos Aires, los 13 editores y también autores de estos 16 ensayos que reúnen a 8 voces de origen palestino, 8 voces de origen judío, 4 de ellos son argentinos, está Ariel Feldman, está Patricia Obrowski, está Federico Donner, está Silvana Rabinovich de Argentina, está la Judith Butler de Estados Unidos, en fin, son voces con bastante reconocimiento local o internacional. No es casual que estemos aquí. En Chile está la comunidad palestina más grande del mundo fuera de la que está en Medio Oriente. En Argentina está la comunidad judía más grande de América Latina. Entonces, hemos visto marchas en Chile y en todas partes del mundo hablando, protestando en contra del genocidio. Hemos visto acampes en las universidades, en Chile y en Europa, en distintos lugares. En Argentina, yo no he visto, no hemos visto efectivamente una reacción frente al tema del genocidio. Y nos parece extraño, y en ese sentido también una interpelación. ¿Qué pasa con esa intelectualidad? No solamente, voy a interpelar la intelectualidad judía, progresista, de izquierda, que vivió en carne propia, además, parte de ella, lo que significó no solamente la historia del horror del holocausto, sino también el horror de la dictadura en este país, que ha tenido que llorar a sus muertos. Efectivamente, lo que señalaba Pablo, el nunca más debe ser para todos, no solamente acotado a mi propia historia, para todos, también para Palestina. Y he visto ese silencio, y me parece complejo. Y creo que es interesante interrogarnos, ¿qué está pasando? Se trata efectivamente de esta captura del término del Estado de Israel hacia lo que es el ser judío. Esta captura que finalmente lo reduce a ser un sionista o nada, o lo expulsa, y entonces un antisemita, entonces un paria. Poner en cuestión, discutir y debatir de una manera franca sobre estos temas creo que es fundamental, porque de lo contrario estamos asistiendo a un silencio cómplice que creo que no se merece la comunidad judía de Argentina. Sí, totalmente. Las movilizaciones que hubo en Argentina fueron muy minoritarias, y hay una autocensura y censura atroz, sobre todo lo que sea referido al genocidio en Palestina. Bueno, yo creo sobre eso, si me disculpas. Sí. A propósito de la censura y la autocensura. Entendemos que además es todo el tema, y lo plantearía el Feldman en el prólogo de esta edición, de Tinta Limón y de Loma Ediciones, de Palestina Anatomía y Genocidio, plantea efectivamente lo que significa tal vez, pero interrogando sobre este silencio, porque también lo plantea, si no fue, si claro, está el atentado a la Embajada Israel y a la AMIA, que es brutal, que es un horror. Tal vez eso esté inhibiendo, pero es que eso hay que conversarlo, hay que sacarlo, porque no se puede parapetar detrás de eso, de ese horror, justamente para tapar otro horror. Y sobre todo un horror donde la propia relatora de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha descrito como una verdadera anatomía de un genocidio, cuando habla de Palestina y lo que está pasando con Palestina. Entonces creo que ahí hay un tema que efectivamente hay que escarbar y que va más allá, y que tiene que ver con la autocensura, y que tiene que ver con la censura. Y que creo que, como intelectuales, efectivamente, estoy hablando ya concretamente del mundo cultural, intelectual, judío-argentino, tiene que, bueno, tiene que enfrentar y tiene que decir algo. Parece que la razón de Estado, o sea, Ariel Feldman justo señala, ¿cómo puede ser posible que un pueblo que sufrió, y lo decía Pablo, que sufrió, como el pueblo judío, sufrió a Shoah, haga lo mismo con otro pueblo? Me preguntaba si la razón de Estado es la que nos empuja, o la que empuja al pueblo israelí, pero a cualquier Estado, a hacer genocida con aquello que debe colonizar, incluso con su población, como nos pasó en nuestros países. Claro, yo creo que ahí, un poco en la línea que plantea Pablo y Faride, se trata también de descolonizar un poco las representaciones que tenemos del sionismo, y descolonizar el sionismo también significa mostrar que el sionismo, primero, no fue un movimiento de liberación, sino que fue un movimiento de colonización. Segundo, en primera instancia, no fue solamente un movimiento judío, europeo, sino que, ante todo, un imaginario imperial británico, que se instala posteriormente a la luz del movimiento colonial sionista. Entonces, es muy importante, me parece, trazar esa genealogía, o esas historias, porque permite justamente desmitologizar lo que aparece como si fuera algo natural, es decir, algo natural desde el punto de vista del discurso del Estado de Israel, es que, digamos, Israel es lo mismo que judaísmo, que es lo que planteaba Pablo. Y, por otro lado, también, desmitologizar o descolonizar todo este entramado, significa también hacer frente a la Nakba, porque la Nakba no es simplemente la Nakba que, digamos, la catástrofe que sufre el pueblo palestino, sino que también es otra forma, es una suerte de paradigma a partir del cual se elaboran y se operacionalizan los genocidos en distintas partes del mundo. Probablemente hoy día estamos experimentando algo así como el devenir Nakba del mundo, la aparición del neofascismo en distintas escenas, que además tienen como modelo Israel, curiosamente, tiene que hacernos pensar precisamente de que el sionismo, en realidad, no es el judaísmo, sino que más bien es una articulación colonial, territorial, que nace de un imaginario imperial que había sido promovido básicamente por las potencias británicas. Y por esa razón, ¿no? Donald Trump puede juntarse perfectamente, ¿no? O el antisemitismo cristiano puede juntarse perfectamente con los líderes israelíes en cualquier momento, digamos. Y eso ha sido una constante histórica, no es una excepción en la actualidad. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo crítico que hay que hacer, un trabajo crítico que interpela a intelectuales de toda índole, no solamente palestinos judíos, sino que intelectuales de toda índole, pero también interpela a movimientos sociales que no necesariamente están involucrados con la cuestión palestina y que me parece que tienen que comenzar a involucrarse con la cuestión palestina porque lo que está ocurriendo hoy día, digamos, es algo así como la lucha por palestina es también la lucha antifascista, ¿no? La lucha por palestina es una lucha antifascista porque en ella también se están jugando la reivindicación de nuestros propios derechos civiles, de nuestros propios derechos culturales, de nuestros propios derechos políticos, etcétera, digamos. Entonces yo creo que ahí se abre una beta que muestra que la cuestión palestina en realidad no es algo acotado a Medio Oriente, sino algo que está circuncrito a nuestra vida cotidiana, en el fondo. Sí, la catástrofe, la nagwa... Y perdón, solamente como quizás recordar la reciente película de Jonathan Glaser, de Zona de Interés, que es una película muy interesante precisamente porque se trata de la existencia de un nazi que es el director del campo de concentración, que vive exactamente de manera colindante a ese campo de concentración, pero no se ve nada de lo que aparece en el campo de concentración. Hoy día estamos nosotros como, de alguna manera, habitando en una suerte de naturalidad de las cosas, pero con un telón de fondo del genocidio, del cual escuchamos ciertos gritos, vemos ciertas imágenes, atendemos ciertas cifras, pero que están completamente neutralizadas, y entonces podemos seguir, de alguna manera, nuestra vida cotidiana con el genocidio a cuesta. No pensaba eso, que la catástrofe, la nagwa, señalabas antes, es universal, o sea, y además construye, como construye víctimas, construye victimarios, y es una catástrofe para ambos. Bueno, ahí tú le preguntás a Farid cómo salir de esa naturalización del mito, y yo creo que una cuestión decisiva acá es cortar esa trama, esa construcción que se hizo entre víctima y victimario. Si seguimos pensando que la cuestión de la redención, que la cuestión de la emancipación o liberación de los pueblos pasa por simplemente ponerse en la posición de víctima, bueno, el Estado de Israel refuta exactamente eso, porque precisamente el Estado de Israel está fundado sobre un imaginario de que el judío es la víctima absoluta de toda la historia del planeta, y precisamente la víctima está en el mismo entramado del victimario, y eso lo único que hace es ponerte en un lugar o en el otro, pero nunca cortar y destruir las formas de opresión. Entonces, la maquinaria que hay que cortar es la maquinaria de la víctima, o lo que es lo mismo del victimario en otro sentido. Yo siempre digo que en ese sentido, la cuestión palestina puede pensarse también intentando evitar la ontologización de la víctima, porque lo que hace el sionismo es ontologizar al judío como víctima, y si tú ontologizas al judío como víctima, o a cualquiera como víctima, lo que tú tienes es pura violencia, y no hay una construcción ética posible, no hay una ética en común posible. Cuando tanto por toda la ética, el pensamiento, los pensadores judíos a lo largo de la humanidad. Pablo, contanos un poco el proyecto editorial de esto, ¿tiene un fondo también, tiene un sentido de reunir fondos para la media luna roja? No sé si querés contarnos un poco de cómo se armó el proyecto. Bueno, el libro surge a partir de esta urgencia de pronunciarse frente a este horror de no ser cómplice por el silencio, por la inacción, y particularmente desde países, como decía Farideh, de países que tienen una significativa presencia de comunidades como en Chile, como en Argentina, comunidades palestinas y comunidades judías. Y nos parecía que era fundamental en el sentido plantearnos y no ser cómplices de esa realidad. Y en enero, como comentaba Farideh, mandamos la carta invitando a los autores. El libro lo lanzamos en mayo, la primera edición en mayo en Santiago, editada por LOM, en el marco de la NAGVA, en un acto, en un teatro repleto, digamos, y con la presencia de la embajadora, el Estado de Palestina. Se editó también por Chalaparta, en el País Vasco, en España. Se está saliendo en México, coditado por LOM y Tinta Limón. Va a salir en Colombia, acá en Argentina, editado por Tinta Limón y LOM. Y también, pocos días atrás, hicimos un lanzamiento en Lima, que el embajador de Israel en Lima intentó censurar, pidiendo a la Cámara del Libro peruana, que no se realice acusando el libro de antisemita, lo que casi es un chiste, porque todos los autores del libro somos lo que casi se considera semita. Y el libro ha estado buscando, digamos, y particularmente llegar justamente, no solamente a aquellos que estamos convencidos de que estamos ante un genocidio, que es urgente actuar frente a ello, sino también a todos aquellos, y que se sienten identificados por un sentimiento vinculados a los derechos humanos, que es necesario construir una sociedad más justa, más igualitaria, donde se respete la dignidad de cada uno. Y particularmente, por ejemplo, en el mundo judío, hacerlo reflexionar, entender qué se está pasando, revelar, un poco de velar lo que es tan explícito y muchas veces por los medios, por las redes, se calla y se esconde. Cuando decías antes, ¿cómo anular esos dos demonios? Pero también es volver a nuestra historia. Las y los judíos vivimos durante siglos en paz en el mundo árabe, en Palestina. El antisemitismo es un drama occidental, es una tragedia occidental, y que llegó a los peores límites con el holocausto. Hoy día, cuando le endosan a los palestinos el antisemitismo, es una falsedad. Lo que tienen los palestinos y los árabes es una lucha anticolonial. Al final, Occidente sigue siendo tan racista como antes. Hoy día, en vez de ser contra los judíos, es contra los árabes y contra los negros. Y si uno ve las relaciones de Israel, las amistades de Israel, son todos los fascismos del mundo. Acá tenemos a los Trump, a Bolsonaro, a Milley. Todos se sienten cómplices y partes de lo que hace el horror del Estado securitario de Israel. Compran sus armas, compran sus elementos de seguridad. Y si dejamos que eso domine, el futuro es muy distópico. Recientemente, el historiador sueco Andreas Malm escribió un texto muy interesante que se llama La destrucción de Palestina es la destrucción de la Tierra. Y muestra justamente esa relación histórica que mencionaba Rodrigo, cómo surge el sionismo, que nos surge originalmente desde el mundo judío. Surge del mundo cristiano protestante en Inglaterra y surge con la palabra colonia, instalar una colonia occidental ahí. Y surge además con la destrucción. La primera destrucción de una ciudad por la industria al vapor, por los barcos a vapor, se da en Palestina. Y en ese sentido, lo que está haciendo hoy día Israel con Gaza, con Cisjordania, es una destrucción, es un modelo de anulación y exterminio del otro que si lo dejamos pasar va a seguir replicando en cada una de nuestras realidades. Y eso no es tolerable. No es tolerable como un acto de humanidad en solidaridad con Palestina, pero no es aceptable para el mundo que estamos dejando, permitiendo que se construya. Después de la Segunda Guerra Mundial, para terminar, se instalaron los conceptos de genocidio y de crímenes contra la humanidad que vivió el pueblo judío. Se instalaron en los tribunales de Nuremberg, pero se instalaron para que ningún pueblo vuelva a vivir eso. No podemos aceptar que el pueblo judío haga eso con otro pueblo. Y más aún aplicando al máximo la tecnología, porque es tan horrible y tan brutal el crimen nazi, es porque es un genocidio realizado con máximo de la industrialización de su tiempo. Lo que hace hoy día Israel con Gaza utilizando esta inteligencia artificial. Eso es algo que tenemos que detener, tenemos que levantarnos y no permitir que siga ocurriendo. Bueno, Farid, Rodrigo, Pablo, un gusto haberlos tenido acá. Invitamos a nuestros espectadores a comprar este libro. Van a aportar un granito de arena a la causa palestina, pero también a entender de alguna forma que se juega la humanidad en este conflicto, ¿no?, como me dijeron ellos. Gracias. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.